En este caso, en este momento van pasando unos agentes del Ministerial y ya no saben del tema Sí, no saben mucho, pero no mucho pues, entonces ella con los ataques diabéticos ella a veces está bien dormida Buenos días señora, su nombre por favor Normalísima esa calle ¿De qué parte viene usted? ¿Cuál es el motivo de estar hoy aquí en esta manifestación? Pues nada más estoy exigiendo la libertad de mi hermana Aurora Mesa Calles que fue injustamente acusada de avegiato hasta a mí me da coraje y risa y tristeza a la vez que sea eso lo que no alcanza fianza está en Tijuana, en la mesa allá y ella está enferma y pues somos los pocos que quedamos nosotros los cumbiaín hablantes con sus costumbres y nos molestamos a nadie porque estamos en nuestro territorio que nos, que nos, la solución presencial nos dio en el 75 y pues hay gente que van y nos molestan porque esa que nos acusan de robo y eso es adentro de nuestra comunidad esa es la petición que libran a mi hermana ¿Cuál es el motivo por el que está ella detenida? La acusan por a vieja ¿Quién la acusa? Un licenciado que se pedía Rubén Martínez ¿A quién le robó o qué? Según dos caballos ¿Y dónde están los caballos según él? No sé, pues de lo que no sabemos pero lo que pasa es procedió y ella está en, no alcanza fianza, está en la casa Ok, ¿esta persona ya tenía relación con la señora? No, yo creo que no ¿Por qué la acusó ya directamente? ¿La miró robarse los caballos? Pues no sabría eso decirle tampoco pero pues los caballos son de nosotros ¿Qué? Tanto nuestro territorio Entendemos que la comunidad Kumiai se maneja por Usos y costumbres Usos y costumbres ¿Ella qué nivel tiene ahí en la comunidad Kumiai? Pues nosotros quedamos cuatro hermanas que somos como, pues somos las promovidoras de cultura que estamos allí adentro todavía con 60 Entonces, somos un clan que se llama Meshkuish Kuihaz pero estamos por mesa porque nos registraron mesa pero nuestro apellido es Meshkuish Kuihaz y estamos ahí permanentes y no nos han, pues los antepasados ya van muriendo y nosotros vamos quedando para promover nuestra cultura en nuestra propia comunidad, no fuera no fuera, porque ahí nos quedamos antes éramos nombres, andábamos por todas partes pero ahorita nos quedamos en ese que el gobierno federal nos notó en el 75 pues estos son de ustedes y ahí nos quedamos ahí nos enterramos a nuestros muertos que son sagrados nos tenemos piedras sagradas y vivimos nosotros ¿Cuál es la respuesta del gobierno hasta este momento? ¿Han tenido alguna tensión de parte del gobierno? Pues nada ahorita estamos viendo a ver si unas regidoras que asuntos indígenas o de la CDI que nos acompañe pero hasta la fecha no hemos mirado a nadie que todo está frío, frío Si gusta hacer un llamado a los diputados a la regidora que le echen la mano en este momento puede hacerlo con toda confianza Pues a mí me gustaría yo no dependo mucho de los gobiernos porque yo conozco a los gobiernos que no pueden apoyar 100% a uno pero nosotros estamos provocando a todos los indígenas para que exijamos nuestro respeto porque nosotros como indígenas debemos tener otra clase de respeto en nuestra comunidad indígena hay un apartado de ley que también en la ONU que nosotros somos diferentes que nos atiendan diferente tenemos que tener traductores en las dependencias donde también los acusan ella tiene derecho a tener un traductor que no hay que hable exactamente no tuvo traductor tampoco tiene que tener eso entonces yo creo que hago un llamado que de veras arregle si quieren arreglar que haya traductores que hagan bien cuando acusen a las personas indígenas ¿La señora fue detenida con una orden de aprehensión? Pues no sé nomás a ella le dijeron que venía a firmar unos papeles y ya no la regresaron ¿Cuenta usted con un abogado del asesor? ¿O cuenta ella? Sí ¿Qué le dice el abogado? Pues no sé ahorita estamos esperando que venga y nos diga qué está pasando también qué le está moviendo y cómo le está entrando ¿Algo más que desagregar? Pues también al gobierno del estado también que no dan permiso a cazadores y en el cañón se meten los cazadores y tiran balazos por todos lados ya hemos venido al Ministerio Público y no me hacen caso porque un vecino que también es invasor de la comunidad que no es indígena renta todo el cañón para cazar con los venados que nosotros adoramos y tenemos aquí lo único que tenemos protegido hoy de medio ambiente es nosotros y nuestra comunidad no talamos árboles tenemos todo bien y que nos vayan a molestar también los cazadores de que el gobierno del estado les dé permiso ellos dicen que traen un permiso y ellos entran pero no tienen permiso de nosotros de ir a matar los venados o la blanca que tenemos muy contados que son como 30 y nos están robando también los animales eso también es que no haya cazadores ahí Le agradezco mucho su atención Gracias